Muy buenos días. Lo de este gobierno es, de verdad, es para que se lo hagan mirar. Vamos a ver. El Tribunal Constitucional acaba de declarar que es, para cada redundancia inconstitucional, la famosa plusvalía. O sea, que desgraciadamente, eso sí, el Tribunal se cubre o se cura en salud y dice, claro, que la medida, como no se puede aplicar de manera retroactiva, pero, porque, claro, sería un auténtico dislate. Por supuesto, claro, siempre vamos a proteger a los ayuntamientos y a jorobar al contribuyente de a pie. Pero bueno, vale. Pongamos que, bueno, pues ya desgraciadamente lo que se ha pagado hace un año, lo que se ha pagado hace diez, con lo que se ha pagado hace dos meses, desgraciadamente los ciudadanos no pueden recuperar ese impuesto, esa plusvalía. Ahora bien, si lo ha declarado inconstitucional, ¿para qué sale la señora esta? Que parece, de verdad, o sea, es que la señora, mira que es zafio, o sea, es verdulera más no poder, la señora María Jesús Montero, a decir en un mitin, además, que esto ella lo arregla, que mañana, lunes, lo arreglo yo esto de la plusvalía y ya ponemos otro impuesto. O sea, que nos lo declaran inconstitucional. Pues es igual. Ahora cogemos y buscamos otro, buscamos otro artificio. Vamos a ver. Pero es que si están choteando de la justicia, si están choteando de los ciudadanos, claro, porque gracias a muchos alcaldes callitos la boca, claro. Y esto es verdad que estos, dado mismo que sean del PSOE, del PB, de VOC, de Ciudadanos o lo que sea, porque aquí al final los alcaldes lo que quieren es la panoja. O sea, ¿eh? ¿Pero quién coño es esta señora María Jesús Montero para coger y saltarse lo que decida los tribunales a la torreda? Pero tú, de verdad, o sea, la María Jesús Montero esta, de verdad, sinceramente. Esta pobre mujer, pues mira, de verdad, con todo mi respeto. Haría mejor, haría mejor papel, yo que sé, pues en un, en el corral de la morrería ahí, porque es que además los ademanes que tiene, de verdad, o sea, esta señora más que una ministra parece una flamenca gitana. En serio, de verdad, con todo mi respeto. Pero, repito, o sea, es que nos toman por tontos, nos toman por idiotas. O sea, achotearse aquí, o sea, te dicen que esto lo han declarado inconstitucional y dice la señora, pues esto igual, esto yo lo arreglo. Y mañana, venga, pues lanzamos otro impuesto similar. Nada, es que de verdad, sinceramente, estamos en la peor época y con el peor gobierno posible.